Bueno, se viene el full team Se viene el full team Hay otro Que vengan de a uno Te sigue, te sigue, te sigue el Dock Mata el Dock, ese que está ahí afuera Está ansioso, está ansioso Recarga, recarga Piquea, piquea, piquea Agarra el ángulo de ahí BAM BAM No, te la guardás No, te la guardás De repente ¿Lo viste? No Se encerró Sí, 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 está encerrado No, pará, acá hay un... me muero si hay un seco acá No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará